...en un auditorio también el abogado Juan Carlos Torres. Ellos han estado dentro del Palacio de Cuencias desde tempranas horas de la mañana con una larga jornada de aproximadamente 16 horas y media en la que se realizaría entonces la última fase de la audiencia preliminar y a la jueza que nos ha ofrecido el dictamen que se ratifica las acusaciones hechas por el misterio público y pues decidió la juez que Leopoldo López sea juzgado en prisión al igual que los dos personas y el joven que se ha ofrecido, hasta ahora entonces fue el joven y están recibiendo entonces las palabras también de...